Nadie pondrá en duda que la fotografía desde sus orígenes de inmediato acaparó la atención de los humanos, pues puso al alcance de todos nosotros, sin necesidad de estar dotado de grandes cualidades artísticas, la posibilidad de fijar sobre un soporte físico la fugada imagen tanto de nuestros seres queridos como del paisaje o lugar que cautivó nuestra atención. Pero a mí poco empezar a disfrutar de esa posibilidad, lo siempre insatisfez que humano echamos en fuerte al volumen, el espacio que nos rodea, que había quedado aplastado en la imagen fotográfica, y pronto se fueron ideando método y sistema para suplir esa falta y poder recrear, cuando nuestros ojos contemplaran esa fotografía, no sólo la imagen congelada, sino también el espacio que las contenía, surgiendo así la llamada fotografía estereoscópica. En definitiva, se trataba de que la contemplación de esas imágenes congeladas permitiera recrear el volumen espacial que en el momento de su captura, nuestros ojos o los del fotógrafo que la hubiera podido tomar, hubiera percibido. Mucho se podría hablar de los distintos métodos y procesos para conseguirlo, así como de su larga evolución hasta el día de hoy, donde llegamos a las gafas de realidad aumentada. Pero no siendo ese el objeto de este vídeo, nos vamos a centrar en algunas de las cámaras fotográficas y artilugios que a lo largo de los años se inventaron y fabricaron para poner al alcance de la humanidad ese deseo de ver y contemplar el espacio donde estuvieron y sucedieron las personas, los hechos y los paisajes que la fotografía congeló en uno de sus instantes pasados. Quien tenga interés en ampliar esta información, digamos, histórica, rigurosa, por ejemplo, puede recurrir al artículo número 42 del año 1992 de la revista Fotovídeo Tuelda, que en su momento dirigía Juan Manuel Varela y la información técnica estaba a cargo de Valentín Sama, nos vamos a encontrar con un interesante artículo de Ángel Hélices sobre el título Mundo Fascinante. Y en este artículo tiene un desarrollo bastante exhaustivo de métodos, sistemas de toma, de observación, de este tipo de fotografía buscando reproducir el relieve. Les voy a leer un breve párrafo cuando habla de un poco de historia. Y nos dice que el desarrollo de la historiografía es coetánea con el procedimiento fotográfico en sí. Ya en 1938, antes de que la fotografía hiciera su aparición, al menos social y pública, Sir Charles Washington, o algo por el estilo, describió este fenómeno ilustrándolo con pares de dibujos puramente lineales, de forma geométrica, es decir, no fotografía, comprobando su efectividad. Para observar estos dibujos, diseñó un instrumento a base de espejos que denominó estereoscópico y que de ahí se quedó el nombre de la fotografía de la imagen en relieve para los años sucesivos. La confesión de estos dibujos nos cuenta el artículo con las sutiles diferencias específicas y perspectivas, revistía gran dificultad, aparte que era invertido lateralmente por los espejos del estereoscópico. De ahí que fuera el propio Talbot, y aquí ya sí estamos hablando de fotografía propiamente dicha, que en la instancia de Oaston, realizaron los primeros calotipos estereos, algunos de los cuales fueron exhibidos en 1841 en la Academia Real de la Ciencia de Bruselas. Y aquí ya sí estamos en el año fotográfico. Tres son los sistemas con los que yo he tenido acceso a esos procedimientos para captar y recrear el espacio. Una antigua cámara de placas de vidrio, un artilugio capaz de dividir la imagen a fotografiar en dos, a usar sobrecámara réflex de 35 milímetros, y una cámara de fabricación americana, la Revert Estéreo 33, que va a ser objetivo de su detallada revisión en este vídeo, a la vez que la entrada en el conocimiento de cómo llegar a ver espacialmente con medios estrictamente fotográficos. Quedan sin plazo ni fecha otros vídeos a elaborar para presentar y revisar en detalle esos otros dos métodos de los que he hecho breve presentación. Recurriendo a la información sobre esta cámara disponible por la web, nos ilustramos en esta ocasión con lo que de ella nos dice la página Wikicamera.org, que resumiendo sus características, afirma que la Estéreo 33 es una cámara telemetro 3D, tres dimensiones, para películas de 35 milímetros, presentada por la empresa Revert, alrededor de 1953. Sus lentes son Voyenzak Amatón F35 de 35 milímetros, compatibles, osturador Voyenzak RAPAX con velocidades de medio a 1,2 segundos, T y B para exposiciones largas, sincronizado para humbilla y flash electrónico, telémetro acoplado, visual a la altura de los ojos, prevención de doble exposición, lentes empotradas sin necesidad de parasoles. Y a partir de dicho resumen, entramos a describir pormenorizadamente esta cámara, de la que al final mostraremos algunos ejemplos de la fotografía, en este caso, diapositiva, que en su día tomé con ella. Comienzo por decir que es una cámara algo pesada, que son la idea de la construcción metálica, a mi parecer, o al menos por su apariencia, haciendo un uso extensivo del acero inoxidable, al menos en sus paneles externos y como después veremos en algunos elementos de su interior. Su método o principio para conseguir tomar imágenes que cuando las visionemos recreen en el espacio, como en todas las cámaras y las luces que lo pretendan, está ni más ni menos que en tomar dos fotografías simultáneas, con una separación entre sus puntos de vista, equivalente a la que existe de promedio entre los ojos con los que los humanos percibimos especialmente el mundo que nos rodea. Con ello se pretende que esas imágenes sean luego independientemente y simultáneamente visionadas con cada uno de nuestros ojos, con lo que nuestro cerebro no sólo recarerá la imagen visionada por cada ojo, sino también y como pequeñas diferencias entre ellas el espacio en el que se ubica. En definitiva, en esta cámara, como en todas las de su tipo, de un modo u otro, en realidad se contienen dos cámaras independientes, sincronizadas para captar dos fotografías simultáneas. Así dispone de dos objetivos, separados, como se ha dicho, una distancia que se supone el promedio de la visión humana, en este caso unos 69,78 milímetros, que por supuesto no es la distancia del ojo de todas las personas, pero que se adoptó por el fabricante de esta cámara por considerarlo un promedio aceptable. Pero dicho objetivo, abiértase que actúan de forma sincronizada cuando se selecciona el diafragma entre F3,5 y F22 que se actúa sobre el objetivo que a la vista frontal queda a la derecha, también se ajusta inmediatamente esa misma abertura al objetivo que en vista frontal queda a la izquierda. y cuando se elige el tiempo de disparo entre el medio segundo y el doscientosavo de segundo en la escala del objetivo que vemos a la izquierda según se mira el objetivo, a esa misma velocidad se ajustarán los dos duradores, es decir, el de ambos objetivos. Por supuesto que el ajuste a la distancia a la que se enfocarán ambos objetivos es simultánea y se lleva a efecto asignando la rueda al centro derecha de la cámara sujeta a esta en posición para tomar la fotografía en la que según el sistema métrico angloso se marcan las distancias desde los tres pies al infinito. Los tres pies al infinito. Pudiendo hacerse bien por estimación directa de esa distancia o haciendo uso del telémetro con visor independiente al del encuadre cuyo visor se sitúa a la izquierda de la zona superior del panel trasero de la cámara. El ajuste telemétrico del enfoque se hace por coincidencia de imagen mancha o imagen fantasma de color amarillento con la imagen principal. Este visor telemétrico da una imagen aumentada de la zona central del encuadre y sólo es válido para la operación de estimar la distancia de enfoque no para el visor. Destinado exclusivamente al encuadre existe otro visor al centro superior de la cámara que además dispone de una palanca selectora para controlar el palaje entre el visor y la zona de encuadre que nos permite seleccionar dos posturas una para encuadre de elementos a fotografiar que se sitúen entre los 10 los 3 y los 10 pies 3 a 10 pies o lo que es lo mismo entre el metro y los 3 metros y otra postura para elementos a fotografiar que estén más alejados de los 10 pies o su distancia equivalente de los 3 metros al infinito. En el panel superior también nos encontramos a la derecha rueda para el arrastre de la película sobre dial aditivo del control de fotograma de borde estriado que deberemos poner al número 1 al poner un nuevo carrete es decir tenemos que mover hasta localizar la postura 1 cuando hayamos cambiado el carrete estando justo a izquierda de la rueda de arrastre con todas las fotogramas el botón de disparo hacia la izquierda sobrepasada la rueda de enfoque ya mencionada encontramos zapata caliente para flash electrónico que según hemos leído antes también sirve para bombillas y ya en el extremo izquierdo del panel superior rueda para el rebobinado de la película una vez expuesta para lo cual el punto indicador del número de fotogramas habrá de estar situado en la zona marcada con una R y hayamos girado hasta su bloqueo la rueda de arrastre en sentido contrario al mismo ajustado ajustado así diafragma velocidad y distancia de disparo nos queda en detalle el montado del obturador el obturador queda montado automáticamente cada vez que girando en el sentido que la flecha grabada sobre ella indica se gira hasta su detención la rueda de arrastre situada como se ha dicho al extremo derecho del panel superior con lo que haremos el pasado de la película para nuevas posiciones y podemos dispararla pero también puede montarse el obturador de manera independiente accionando la palanca situada al borde inferior del panel frontal y ello tantas veces como queramos sin haber arrastrado la película lo cual posibilita las dobles exposiciones o otra cosa más interesante tomas individuales no estereoscópicas si antes hemos tapado adecuadas y alternativamente cada uno de los objetivos a la hora de disparar disparamos con el derecho y sin pasar película ahora podemos tapando el objetivo derecho disparar con el izquierdo con lo que obtendremos dos fotogramas distintos y ya que estamos mirando del panel frontal de la cámara señalar que al centro de su parte superior está la ventana del visor y laterales a este las dos ventanas correspondientes al telemetro con adecuada separación para permitir un enfoque preciso y al centro entre los objetivos remarcada en rojo la marca del fabricante sobre el escudo o luego el mismo fabricante y marca que también encontraremos impresos al borde inferior derecho de la tapa de la cámara que lógicamente habremos de retirar para salir a su interior para retirar el carete expuesto y colocación del nuevo operación que debemos hacer con cuidado deslizando hacia abajo la pestaña de borde de entrado que encontraremos en su lateral derecho pues al hacerlo la tapa no solo se abre sino que se desprende totalmente con posible riesgo de caída si lo hacemos a la vez abierta la tapa de esta manera y retirada la misma tenemos a la izquierda receptáculo para la hoja la película de exponer operación que se facilita elevando el eje de rebobinado que volveremos a bajar hasta encajar en el eje del carrete a exponer a la derecha vemos el eje enrollamiento y rastre de la película que vamos exponiendo que se acciona desde la rueda superior al mismo como ya antes se ha explicado y entre ambos ejes las dos ventanas de los planos focales correspondientes a cada uno de los objetivos de la cámara quedando centrados a la misma los dentados de arrastre enganchando la película a exponer aquí sustituida por película limpia su emulsión vemos que la doble exposición que la acción del obstinador produce impresiona sus imágenes con notoria separación entre ambas de modo que si hemos montado para realizar la primera toma tenemos que sujetar el arrastre para que funcione eso es ya estamos en disposición de hacer la primera toma y realizamos nuestro disparo y en este primer disparo se ha impresionado la imagen uno en este lateral junto con la imagen uno en esta otra ventana estas imágenes se impresionarán invertidas aunque yo ponga los números derechos evidentemente una vez que hemos disparado esta primera imagen arrastramos arrastramos la película hasta el siguiente fotograma eso es y aquí vemos que se van a impresionar la imagen dos y la imagen dos en la otra ventana con lo que ya podemos disparar la siguiente toma y al pasar a la siguiente toma arrastrando el sujeto los dientes para que se produzca el arrastre que es lo que haría la tapa en su accionamiento arrastre hasta que se pare eso es aquí se impresiona la toma tres y la toma tres a continuación evidentemente vendría la cuatro y la cuatro en la otra ventana ¿qué supone esto? esto supone que las imágenes que estamos obteniendo a la hora de devolverla al laboratorio vendrán separadas distanciadas con lo que será necesaria su separación y clasificación después del revelado para lograr nuestro propósito de la visión espacial al montarla en sus marcos y visionarla según más adelante explicaremos una vez asegurado el enganche de la película en su ex arrastre procede volver a colocar la tapa de la cámara que como vemos tiene adosada generosa y efectiva placa de presión aparentemente de acero inoxidable y sin negro en mate que solemos ver en el resto de las placas de presión lo que está claro es que es placa que mantiene la película bien plana en sus correspondientes planos focales y cerrada la cámara no debemos olvidar colocar como ya antes se apuntó el puntocador de exposiciones enfrentado al 1 del dial por último si miramos la base de la cámara vemos datos de su fabricante marca patente número de serie y una guía de exposiciones para distintas situaciones de iluminación y obsérvese que para una sensibilidad de tan solo 10 asa equivalente a los 10 ISO del sistema actual nada de extrañar tan baja sensibilidad pues debe corresponder a la sensibilidad normal de las películas de color del año 50 del pasado siglo XX y supongo lógicamente que es preferentemente de diapositivas y es supuesto preferentemente se usaría con película de diapositiva porque aunque en la evolución histórica de los sistemas de visión estereoscópicos también se utilizaron los que partían de imágenes impresas a visionar mediante visores adecuados como por ejemplo estas láminas de una propaganda médica procedente de un laboratorio francés de productos farmacéuticos del año 36 febrero 36 en el que se suministraban una serie de vistas estereoscópicas de Francia en este caso lógicamente para eso el laboratorio era francés de distintos monumentos y obras de arte y en las que se adjuntaban sus correspondientes gafas de visión ojo izquierdo derecho rojo ojo derecho azul para de este modo visionar los colores complementarios rojo con el derecho azul con el izquierdo anulando el color el mismo tono de color en cada imagen contraria y haciendo ver a cada ojo una sola imagen correspondiente a esa distancia entre ambos en las tomas mantenida a la hora de las tomas y reproducida en los ojos incluso otros sistemas como este simpática y pícara postal o fotografía en el que el volumen se conseguía en este caso volumen de movimiento mediante la impresión en un sistema de prisma que permitía incluso con los ojos ir visionando dos posturas dos imágenes distintas y que sus rápidas secuencias parecía reproducir incluso el movimiento el mismo fabricante de la cámara ya se encargó como vemos en este anuncio del portal de ventas por internet EPSI de fabricar y vender por supuesto un completo visor para las diapositivas que la cámara tomara que inclusive como dice el anuncio los dos marcos están iluminados por una sola lámpara en el centro alimentado por dos baterías de tamaño D y después de insertar la diapositiva estéreo en la reúna central se podría presionar el botón beige en la parte posterior para encender la lámpara la perilla lateral mueve la lente hacia adelante y hacia atrás para enfocar la palanca central se puede girar a la derecha a la izquierda para ajustar el astigmatismo el cuerpo del visor está hecho de baquelita nos dice que es un visor de diapositiva estéreo vintage ya la década de 1950 fabricado por Reverie Cámara y para su cámara 30 yo no he llegado nunca a disponer de este visor por lo que para visionar la diapositiva tomada tuve que utilizar mis propios medios mis propias ocurrencias en definitiva el uso que de esta cámara hice en el pasado fue con película de diapositivas que a falta de un visor específico como al principio dije para esta cámara se fabricó suplí unos sencillos visores que por los años finales del pasado siglo vendió la casa AFA enlazados de manera flexible de modo que permitiera su ajuste a la distancia popular de casi cualquier observador y que cargados con las correspondientes dobles posiciones conseguidas y mirando a la zona iluminada a una zona iluminada permitiera la perseguida finalidad de visionar la imagen fotografiada y el espacio que en aquel momento se encontraba de las tomas estereoscópicas que en su momento allá por el año 1992 tomé con la reverie 33 tres son los pares de diapositivas que les voy a mostrar y comentar el primero corresponde a una vista a nivel de calle del llamado paseo de las esplanadas de Motril en el que nos vamos a parar para comentar algunos detalles lo primero hacer notar cómo cambia la perspectiva de fuga del paseo según haya sido tomada en definitiva observada por el ojo izquierdo o derecho lo segundo cómo en esta toma se aprecia más campo de visión en la margen derecha de la vista correspondiente al ojo izquierdo y de contrario mayor campo de visión a la izquierda para la toma correspondiente al ojo derecho diferencias que también podemos comprobar si miramos el exterior de un recinto cerrado a través de una pequeña ventana estas sutiles diferencias a veces nos podían servir en su momento para ordenar las diapositivas de vueltas procesadas por el laboratorio si no habíamos sido muy cuidadosos al ir cortando y ordenando dichas tomas que como antes hemos visto vendrían separadas e intercaladas en el carrete ya positivado el segundo par estereoscópico que les muestro se corresponde a la toma del santuario virgen de la cabeza también conocido como santuario del cerro de motril tomado a través de enmarcado vegetal desde terraza de edificio frontal al mismo y si bien sigue siendo cierto que en el paisaje del fondo se mantiene la mayor amplitud del campo visual a la derecha para la visión izquierda y viceversa nótese que en el primer término del enmarcado vegetal sucede todo lo contrario y el campo visual se amplía hacia el lado del ojo que lo observa o el objetivo que lo fotografió y es quizás por ello que en estas situaciones es donde con mayor intensidad se percibe con más fuerza el espacio en la visión estereoscópica el último par que les muestro es un encuadre doméstico y cercano de unos canarios en sus jaulas en ocasiones similares apenas hay diferencias como vemos en la percepción de los márgenes visuales correspondientes a cada ojo o dicho de otro modo a cada toma de nuestra cámara estereoscópica y si las diapositivas se han desordenado solo cabe recurrir a alternarlas en el visor hasta comprobar cuál es la correspondencia adecuada lo cual es fácil pues les aseguro que puesta en su posición correcta es asombrosa la percepción espacial de cada canario en su jaula e incluso de esta en el rincón en que están colgadas por último decirles que al día de hoy hay otra forma de poder disfrutar aún de aquellas tecnologías que podríamos considerar obsoletas pues si enviamos a nuestro móvil el escaneo de las diapositivas que les acabo de mostrar y disponemos o conseguimos un visor de acercamiento doble de los que se utilizaban en la observación de pares estéreos de tomas topográficas que aún se pueden conseguir aunque aparezca la trama de nuestras pantallas podremos percibir perfectamente el espacio en el que nuestras viejas capturas fotográficas fueron tomadas termino como siempre diciéndoles que si les gustó el vídeo y conseguí al menos entretenerles y quizás descubrirle algo nuevo no dejen de dar su aprobación y suscribirse a mi canal canal Marjós lista de reproducción cámaras de ayer fotos de siempre muchas gracias gracias